Sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Cucuta setenta y cinco, JJPT y compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron diez presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número cero. Continuamos con el número ocho. Seguidamente con el número ocho. Y finalizamos con el número nueve. Ganadores con el superpleno, cero ocho ochenta y nueve. Ganadores con el pleno, ocho ochenta y nueve. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. La citas mañana a las tres de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.